Música Y espero que ninguno de nosotros pase por este momento tan amargo que es en la vida Que Dios nos libre a todos y nos bendiga siempre Amén, amén y a ustedes más Y para nosotros que estamos reunidos aquí en tu nombre Señor También te pedimos en este momento Señor Que entre a esta familia Señor Entra a esta familia Señor Para que tu Señor Jesús derrame bendiciones sobre cada uno de ellos Señor Música Como ustedes pudieron ver el respaldo fue masivo Tanto de parte de la familia, vecinos y miembros del Comité Projusticia Los cuales se lo decimos al pueblo y al mundo Que no vamos a descansar en los tribunales Y donde haya que ir hasta que estos asesinos que nos arrebataron estas parejas Miren el cielo como está de triste Así hemos pasado el año entero nosotros Y exigimos que se haga justicia puesto que fue una flor que nos arrebataron Una muchacha alegre, hermosa, con principio Y estos cobardes la asesinan y asesinan también a su esposo Nosotros le advertimos como Comité Projusticia A la justicia de San Francisco de Macorís Que tienen que darle 30 años a cada uno de los que participó en este horrendo crimen O de lo contrario no verán en las calles y haciendo aquí en este pueblo lo que nunca se ha hecho Pedimos justicia por esta víctima y por la familia que tenemos un año sufriendo Pedimos justicia y le pido a Dios que así nos la dé Porque la justicia de Dios también es muy grande y poderosa Es la más grande que hay Y esperamos que la justicia nos haga Hacer cumplir la justicia Que nuestras hijas, nuestros hijos sean Que se haga justicia con ellos Que no se quede impune ¿Cómo va el proceso de la justicia en este momento? El proceso va bien hasta ahora mismo Nos han dado buen respaldo Gracias a Dios que nosotros vamos a la fiscalía Le damos la gracia y que Dios los siga iluminando Y que sigan hacia adelante Igual que los jueces Igual que los jueces también Estamos contentos con ellos porque están haciendo su trabajo Que Dios los bendiga a todos Y que nos bendiga a nosotros también ¿Cuál es su nombre? Vicente Lajara ¿La familia que está pidiendo entonces? Nosotros pedimos justicia Te pedimos 30 años o 40 si se puede La pena máxima para esos delincuentes Y que nos bendiga a todos Y que nos bendiga a todos Y que nos bendiga a todos ¡Gracias! 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 Gracias.